Hola Mr. Mica llenas de terror Aquí vamos a estar jugando unas partidas nuevas de DVD con... Con mii Obviamente, porque jugando juntos todo es mucho más divertido y asustadizo, no? No sé si asustadizo, yo igual por mi parte me asustaba muy fácil A veces... A veces? A veces no, a veces vos te asustas demasiado Sí, bueno, muchas veces incluso fácil Con el espíritu igual cualquiera se asusta Sí, verdad Bueno, vamos a jugar una partida superviviente con nuestra amiguita Nea Vamos a cambiar... No, dejó un salido porque tiene bastantes perks Ok Y dice desenganchar a dos supervivientes Debes usarlo de forma segura en una misma partida O sea, tenemos que desengancharlo y el killer no tiene que pegarlo O si lo hace, tenés que taquear Claro, para que le persiga pero que no lo tira al piso Así que bueno, vamos a ir a la parte de equipamiento Y en la parte de habilidades, vamos a jugar con una dinámica De poner perks aleatorias ¿Cómo es eso? Vas a tener que decir un número de 1.79 Porque tenemos 79 perks en total Así que vas a tener que... No mire las perks Vas a tener que decir 4 números del 1.79 Y yo voy a ir eligiendo Bien Cuatro O sea, van a ser completamente random Listo Otra ¡No! Vale, ya lo elijo Bien A número... 23 23 Ok 15 20 23 Vale A... 79 ¡Ay dios! De las perks amarillas A ver cuál es Esa es intensa Nunca lo usé Y... Y... 30 30 Vamos a ir a la página 2 Y esta es la 30 Sprint Así que tenemos Agilidad Es sprint Agilidad tienes que saltar una ventana O un palet O lo que fuera Y te va a dar 150% de velocidad durante 3 segundos y después de agotamiento Ajá Es sprint Tienes que ir caminando siempre porque apenas corres Ya te cuenta Es sprint O sea, corres rápido Y es lo mismo Es sprint Claro Durante 3 segundos y después hay agotamiento Después tenemos de muestra lo que vale Ponte a prueba Ponte a prueba Ponte a prueba se llamaba antes Que aumenta la velocidad en reparación Cuando tenés un superviviente al lado Lo que está buenísimo Sí Y esta lucha intensa ¿De quién es? De Eloti De Eloti Eloti No lo vi nunca Que dice Cuando un asesino te lleva a forcejea hasta de calzón del 5% para activar Lucha intensa Ah Con un chinchón te está activa podrás soltar un palet fijo cerca para aturrir a un asesino No es mala Que o sea, vos desde arriba Vos forcejeas mientras el te está llevando Claro Y si el pasa por un palet y nadie te lo tira Y vos pasaste el 35% Lo podes tirar automático Lo tiras Salís Y lo estumeas Mirada que... Que roto eh Bueno, vamos a ver si nos sale para... Para poder... Aumentarlo mientras estamos acá... Esperándonos, obviamente ¿No era eso? ¿Cuál? Es el que aguardaste recién Este va No, engaño Acuérden que engañar está mal No engañen No engañen No engañen Sean reales Ni a su padre Ni al banco Ni a sus laburos Algunos Porque engañar es una forma de... Bueno, depende de que engañe, ¿no? Pero todavía estás en un mundo para divertir y algo así No pasa nada Y puede pasar, no sé ¿Cómo engañás? ¿Cómo engañás? Para... para bien Por ejemplo decís... ¿Sabés quién es Papá Noel? Ah Claro, es el 95% a 2 O sea, hay clases de engañas Que somos divertidos Es como cuando yo te íbamos a hacer pizza Y vos estás re emocionada Y yo te digo... Pum Seguís con pesto Claro, es como que me la rebaja, ¿no? ¿Dónde está mi pizza? Bueno, lo dejamos ahí Tenemos bastantes puntos Así que hay que esperar nada más Estamos con una partidita en la Granja Coldwing Vamos a ver qué sucede Vení, vení, vení Hola Claudette Hola Claudette Hola Claudette Sí, nada más Sí, yo no puedo correr Porque si corro me saca el sprint Claro, tenés que caminar Claro, tenés que caminar Ah, ya está, ya lo gusta Y ni siquiera le sacaste el lugar Uy, no sé Bueno, ahora tenés... ¿Qué eran? 40 a 40 segundos de agotamiento? Claro Claro Pero no es mucho Es mucho si el killer está cerca Porque cuando corres El agotamiento se aprena Ah, ya sé, Wins Es un Mayors Sí, no es Mayors 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 te va acosando Como en la película Y... pues... Eso es un gran problema, ¿no? Hay otra Tier 3 Tiene que tirar Tiene que tirar el camello Que vengo al fin de tirar ¿Que si lo apagaste? Síiii Vamos a tratar Ahí estamos Mira, hay fuego Dame, 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 dame el pedo de tu amor Uy, Dios Me acordás de estar ¿Dónde está? Ahí está Está lejos Claro, está lejos Les va a dar tiempo para terminar en general Sí, tranqui Con punto de prueba Fox, lo vamos a rollear bonito Bonito y rapidísimo Con un Mayors es buenísimo Que se sea así Claro, porque Mayors Te volvea y te tira Mira, todavía tiene Tier 3 Para mí es Tier 3 sin team No, porque lo cargó muy rápido Y... Darda mucho en cargar el Tier Para mí tiene un mozo Para cargarlo rápido El Tier 3 no lo tiene Y hay que ver qué más tiene A ver dónde está Mayors ¿Saben que las primeras veces Que he jugado Contra Mayors Tenía un miedo Pero que no podía ni dormir Ahí le bajó el Tier 3 Eh... Pero mal No dormía nada Tenía un re cagazo Me decía Amor, necesito que juguemos otra partida Porque no me voy a poder dormir Claro, si jugábamos y salía Mayors Era... Era la muerte para mí Y bueno, no puedo correr Porque obviamente... Ay, yo salí a Mayors Está... Tu... 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 A ver... Este es Nardaino Pero está muy cerca del resto Vamos a hacer otro La idea de siempre hacer generadores Que no esté muy cerca Para que ustedes puedan... Tener uno en cada esquina al final Vamos a hacer... Ese de ahí ¿Cuál fue el cual? Ese de ahí Ah... No, no estaba seguro ¿Por qué no puedo verle la cara a la mía? Porque gira No me gusta Me olvido que tengo Spring Dios mío Te recuerdo Te recuerdo Tienes Spring Tocan prueba Claro, claro O... Se llama Y... Y el Mayors ¿Dónde está? Mayors se vio para la casa Mayerismo Yo quiero ver a un Mayerismo Yo quería ver a un Mayerismo Yo quería... Espera, te quiero ver ¿Por qué? ¿Por qué corres? No entres en pánico ¿Dónde está Mayors? Es que no lo escucho Mayors es un killer silencioso No tiene música ni nada A menos que, bueno, obviamente tenga... Este cerca Este cerca O tenga... Cosa Como es No, igual, teniendo tier no se le escucha, eh Sí, un poquito Sí, pero cuando está cerca por eso Claro Pero es un killer silencioso Hay una build con... Ay Dios Bueno, ese es el pánico que te manda Que te da justamente Mayors Que tipo, suena el tier 3 y empezás a mirar como desesperados de todos lados Porque pensás que está atrás tuyo Y por ahí te sacó... Has hecho a vos Claro Aparte... Exacto Bueno Vení, vení Hacete miedo Podemos reparar juntitas Claro Se guardaba juntitas que somos fáciles Eh... Y bueno Lo... Lo positivo de esto es que Si nos corre con el Cibar 3 Va a tener un... Cruz de velocidad Y si nos golpea Nos tira el involta Pero... Como podemos correr más rápido El tema es que no vas a poder usar agilidad Ay Dios Te agarró Que no te vio Que no te vio No, no te vio No, no te vio Irá para allá o para acá Si viene para acá lo puedo tirar al pared No te vio 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 Eh... Bueno, estoy vaciando el generador Y yo estoy mejor Yo creo que ha venido de vuelta No creo, para mí que se vio para otro lado Voy a ver si lo podemos correr por las rendijas No ¿Qué tienes que hacer? Rescatar ¿Lo rescatar? ¿A la rescatar? Tiene que ser de forma segura Se encontró un maio Ah, mira, tiró otro Ah, no lo agarró Si Se le metió en la pilla Claro, bueno No nos conviene sacarlo muy rápido Para que le pueda pegar el mismo gancho Lo rescatamos ahora Dale, te curo, te curo Ay Dios, corrí Que estúpida que soy Jajaja Estás cerca en sí Claro Ahí viene Ahí viene Corre Corre Corre, corre, corre ¿Es un tunelero? No sé, bueno Eh, tunelero lo llamamos en este juego Cuando rescatás a alguien Y sigue a la persona que... Que colgó Claro, no es de buscar Ay Dios O de ser de otra voz Hay algunos que directamente te vean Por más que te hayan visto Siguen a esa misma persona Ahí viene Ahí viene ¡Ah! ¡No me pegues! Yo que soy buena ¿Es acá? Ay, no, no, no me mates No, 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 no A ver si pales acá Creo que ya los gastaron Sí Ya los gastaron Me está acusando No, me está buscando Tampoco hay Vamos a seguir corriendo Che, este está bueno para saltar En estos son los que suelen botudear a los killers A ver ¿Maios? ¿Maios? ¿Cuándo va a estar? ¡Pero sí, me di! Bueno ahí recuperaste Podés utilizar el cuidado Caminando O O desfintando Esfint Muy bueno, no viene Qué bueno Ay Dios, ahí viene para acá ¡Hola! Bueno vamos a tener que ir caminando de vuelta ¡Dios mío! Qué parocida más de él Mira que dolor que dejó Jugar con Tramon Luz Me da miedo a mí Todavía Sí, me da re miedo A mí me da mucho más miedo el espíritu Que... Que Mayos Sí, mira Vaya el espíritu porque sos invisible Te agarra de donde sea Sí Más está sinalizada Claro Es... Open Pero hay campanita que se escucha por todos lados ¡Qué terror que da este! Es... Más que no olvide la luz Claro Entonces no lo ves No Hay killer... Bueno, este más que nada el... El campan... El campanero ¿Campanero? Campanitas Bueno nosotros le decimos campanita de cariño Para los confis Pero si no es el campanero Me parece Que lo que hace justamente Una de sus... ¿Habilidades? No De sus addons Sí Es que... Cuando sale del modo invisible Me traba mucho Sí Eh... Se me... Se me va la luz roja Entonces no ves de donde viene Mayormente la ves desde lejos justamente por la luz roja O... Por el rayo de terror O por la canción O lo que fuere Pero no Vamos a ponernos acá Cosa de que si viene lo podemos ver Tengo miedo... Ahí viene Ah ya... Ya no tengo... Viene por acá 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 Creo que se fue Y hasta que me fui para el otro lado me parece Exacto No, está con Neo Sí Bueno, ven Neo hace obsesión Y se... Es que ya terminamos A ver Voy a dejarnos echar No, no Ay, corre, corre, mierda Bueno, gracias Mal, ¿no? Dios mío, cómo me salve Vamos a tratar de abrir la puerta Y no vamos a escapar Nooooo Nooooo Tiene la perk del nuevo La que bloqueaba las puertas de salida Y encima murió Para Si el artista no salió No, no, no Es una perk de otro personaje del nuevo que no vimos Porque viste que ahora formaron un montón de perks Pero no Como no estamos jugando hace mucho No sabemos bien Qué perks puede tener el healer igual Mejor, ¿no? Se hace un poco más divertido Ahora, ¿por qué estamos todos acá? Porque están esperando a que se desbloquee la puerta Hola 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 Cómo es eso Ya está Ya está No salió la puerta silenciosamente para que no nos escuchen ni estuquen Me juro que estoy bien respirando del miedo que tengo No sé dónde puede estar Igual las puertas están muy... Ahí está Corri... Tengo apri.. No me importa nooo va a ganar 3 ¡se va a ganar a comer! chau ay dios que miedo qué estrés a ver lo otro le va a escapar vamos a poder observar ahí está uy le está custodiando la puerta nadie se escapa le se escapa ¡Ay, qué tensión! ¡Dios mío! ¡Odio a Mayers! ¡Odio a Mayers! ¡Dios! Son muy variados los rangos Claro, vamos a hacer el GG Igual ya estamos subiendo, estamos en bronce Vamos a ir subiendo rápido, a poquito, pero vamos subiendo rápido Eh, a ver, desengancha dos, pero... No, desengancha una Ah, dos, y se solo una, es verdad, está mal Bueno, te tengo que intentar las dos ahora Así que bueno A ver si te sale Vamos a poner... Yo te voy a decir números aleatorios Y los voy colgando A ver Eh, los voy colocando yo O los coloco yo O los colocamos Una cosa que no tenemos que cambiar de silla Y si, movete Nunca quieren estar de lugar Toma Cambiamos de lugar Ustedes no lo están viendo, pero... Estamos levantando de donde la silla Y nos ponemos otro Auri Hola Hola Auri Tu voz se escucha más que el que está cerca Bueno, vas a jugar con los siguientes experts Vas a jugar con la 16 16, 5, 10, 15 y 16 No, la 16 No, la 16 tenes que ir al segundo Al segundo ¿Por qué? 5, 10, 15, 11 Hay 15 Hay 15 Hay 15 por dos a play Esa es la primera Ok Eh... La ópera va a ser la 24 24 Ahí está La ópera número 2 La 2 La 2 Una buena A ver Perdón La 40 15, 30 Y la 40 es la última No No, no, no 40 es esta de acá La de acá Abajo Familia no, la de abajo La que guiña el ojo No sé ninguna de las pros que te guste, te juro Ok, a ver Ashley Cuando estás abonizante un 50% de tu progresa de recuperación se convierte en un progresa de forcejeo cuando te recoge el asesino Ah, ok Ah, está buena Ok, bueno Abandonada a tu suerte de build Si eres el último podrás ver el aura de la trampilla Bueno No está mal Esperanza Cuando abras las puertas de la taquilla tenes un 7% De la taquilla Cuando terminan los generadores Tengo 7% por 120 Ah, no, cuando se abren las puertas Ah, mira No No Si, eh No, cuando se activan Cuando terminas el generador tenes 120 segundos de sprint por 7 No, no, no Ah, mierda, es un montón Es un montón Guau Y conciencia de Nancy Ves tus arañazos y caminas 20% más del... Bueno, eso hubiese venido bien con la tuya Claro Por ejemplo Y bueno, vamos a ver cómo te va con esto, ¿no? Como no tenemos autoscuración Nos vamos a llevar un botiquín re cheto con muchas cargas Claro Para poder soportarlo, ¿no? Porque... Uff Y bueno, el altruismo No tengo... Nooo, tengo que tanquear Tienes que tanquear No sé cómo vas a hacerlo, pero venga Tengo que tanquear Dios Y bueno, vamos a ver qué te sale con lo que no me gusta Recon City ¿Esto cuál es? Este es el... El mapa de Resident Evil Sí No lo conozco No, nunca lo jugamos Así que... Dios mío, no hago mapa Es enorme No, mapa pero para nosotros Para nosotros, no para... Mirá, tipo el Demogorgon Qué cheto Ay Dios, ahora sí no vas a saber ni qué hacer, ni dónde saltar, ni nada, eh No... No, no, no... Yo me recuerdo que hay un mapa, que es como una presión de tres pisos, y hay uno que vos te cercás a un locker, y te sale un muerto ¿Quién? La primera vez que yo lo escuché, me morí de un soft-star ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? No se sabe ¿Qué hacían mis perks? No lo sé No, no, seguir haciendo que... No, yo tengo que rescatar Yo tengo que rescatar Mirá, qué lindo mapa Y re grande ¿Te imaginas a un hirviz de acá? Está re muerto Animales disecados ¿Qué? ¿Qué? Para, para, para... ¿Quién es? ¡Ay Dios, el traicionero! Bueno, salvaje Sí, salvaré ¡Ay! ¡Dios! No, no, no son los cuchillos que... Que se van para todos lados No sé, tengo miedo Dios, el traicionero en este mapa ¿Me ibas a salvar? Para, para que se me vayan un poquito la... ¿Se van las marcas? Sí, se van, se van Por acá Por acá Uy, qué difícil que está Encima campean, me parece Y los tiene a las dos juntas Oh, 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 oh Tienes que estar re campeando Salvas rápido Se te va, se te va Tienes que salvar vidas Ahí está Ah, no, acá hay otra Nooo Nooo Ah, bueno Ah, mira, eso es tunelear Eso es tunelear Bueno, esta la vas a poder curar tranquilamente Bueno, hiciste las dos misiones Yo creo que en esta Vas a necesitar la trampilla Una excelente perla que te salió, eh Mirá, te he hecho aposta Ay, Dios mío, qué poder que tenés Mira, agarra otro Creo que es el mismo No, es otro Qué difícil Encima en un mapa que no conoces Es como que estás en la muerte Qué es eso? Ah, eh, purificó un tótem Lo velvíjo Mira cómo se veee Qué hermoso Qué precioso Qué precioso Bueno, en ese por ahí podés curar más rápido Ay, Dios Corre, corre Acá no voy a dejar arañosos Lo cual ¡Ey! Lo cual está bueno No sé hasta qué punto No, porque te está bien, da igual ¡Micho, corre, corre, corre! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Quítate todo! ¡Te acabo de cagar la vida! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Chabona! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Dios mío! ¿Me deja? Pues sí No sé si te podés levantar con esa purificación, eh No, me parece que había otra especial que era para eso Pero no sé si... Es la que va a salir en... Con el artista, ¿no? ¡Claro! Que tenés irrompible así... Infinitamente ¡Qué bueno! ¡Nooo! ¡Nooo! Tiene Memento Mori Eso era... Memento Mori es... Que luego del segundo puede... O del primero depende No, después del segundo porque lo... Lo enorfearon Eh, te puede matar ¿El rojo? Sí, lo enorfearon al rojo Tienen que hacer dos polios obligatorios ¡Metete adentro! No, quiero llegar a donde está esta, que no está haciendo nada Uff, está haciendo un generador Lo bueno es que no puede ver tus manchas Bueno, sí Sí, esa Ahí está, que te vaya a salvar ¡Dale! ¡Dale! ¡Salvala! ¡Dios mío! ¿Por qué no viene? Como que vas a tener que ir a buscarle Ahí está, dale Más rápido Mira, ahí se le van llenando Eh... La carita del personaje Eh... De colores A medida de que uno le va llenando muchillos Por más que vos señales Los que estén viendo el video no lo van a ver Bueno, la carita de la persona a la izquierda Se va viendo que se va rellenando Vos sos la obsesión encima Ah ¿Tendrá algo con la obsesión? Mirá, qué lindo tigre Qué lindo gatito ¿No te vas a acordar a... ...a... 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 ¿Tótem? No tengo idea ¿Te acordás donde estabas? No, pero puedo hacer el mismo concurrido Sí, abajo, atrás, atrás No, era acá ¿Seguro? Sí ¿Ahí a la izquierda? No No, acá no era Era abajo Por ahí ¿No estoy adelante? Por ahí No No, ahí no Atrás, atrás Qué feo no saberse un mapa Claro Estás re perdido Ahí a la izquierda no está No, acá salimos al baño Ah Al baño Acá estaba el gen, yo vine por acá Sí No, estoy re perdida, eh Acá vine por acá Sí No, por acá no viniste Bueno, ya está La cosa es que estás re jodido Y te vas a terminar muriéndose Es la oficina del director No era No, acá no era No, acá no era No, no sé dónde Ya está Pero no, no puedo haber sido tan lejos No, vamos ¡Ay, Dios! ¡Acá, acá! Mirá Ay, la estamos rompiendo ¿La está purificando? ¿La está purificando? ¿Cómo que está purificando? Es una maldición. ¡Ay! Dice policial. ¡Claro! El otro es un embecil, yo me lo confundo. ¡Claro! Y ahora corre por tu bien. Claro, básicamente le dije donde estoy. Claro, porque cuando se rompe, el killer puede dar tu ubicación. Ahí hay alguien. Tiene la... La pet de Nancy. Sí, sí. ¡Uff! Se va a hacer una doble ahí. Con los cuchillitos. ¿Sabes que sí? Es más, yo te digo algo. Termina de hacer el generador y vos quedate ahí, agachado, y no va a venir por vos. Donde me da la luz de pleno en la cara. Claro. Porque el killer va a venir para acá. Pero no va a venir exactamente acá. Y se escucha y se escucha. No. No. Pero no. Es rápido que camina. No. 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 Tfk? Tfk? Wow La música como se escucha Acercate, acercate para la miniatura del video Ahí esta, una hermosa miniatura poder sacar ahí Vamos a hacer... Ahí está, perfecto Ando a hacer generador, a ver si se fue al baño o algo Ale, lo que hace el culo Dios mío, y tu perversidad Y... El que está a tope Tiene la partida muy fácil ¿Eso es el sótano? ¿Sí? ¿Mirá? ¿Qué alto que es este sótano? Mal El sótano siempre era el mismo lugar No, esas dos taquillas no estaban antes ¿Cuáles? No, no estaban Estaba esta, esta y allá Y dos al inicio Las pusieron atrás ahora, bueno, mejor no No, no, el verde es mejor Las calidades de los sillones son Un combo que es gris O marrón, como quieran llamarlo Después viene el amarillo y después viene El verde, después está el morado Y el colorado Pero colorado no hay botiquines Tendrían que sacar un botiquín colorado Había en su momento, me parece, colorado Bueno, a ver, vas a tener que esperar A que empiece a hacer generador Ahí está, anda ¡Qué suerte que el killer dejó de jugar! Y la tenía jodidísima la partida Sí, porque encima yo no sé nada de este mapa Pero nada ¡Qué tensión! Capaz que la vuelve y la termina matando Claro Sería un check point de tiempo O sea que si la aprovechamos O tiene Noed y se conoce el mapa Y no he visto tótem yo Más que ese que viviste vos Sí, no, como que no hay tótem O por ahí, ese tótem era Como hiper especial Y... Y hacía algo Y tipo como Se lo rompí y ahora no Ok ¿Están las dos siguiendo Sus huellas? Bien Y acá ¿Estarías una a ver que puedas ver las huellas De los supervivientes Amigos? Ella se empezó a mover ¿Qué te dije? Les dio un check point Corre, corre, corre por tu vida Noooo Noooo ¿Dónde está acá? Se fue No, no, estás volviendo ¿Por qué vas a buscarlo? Te va a matar No estoy buscándolo Estoy corriendo Si está abajo Sí Eh, hay una máquina expendedora ¿Me sacas una gasosa y una familia? No Dale No tengo plata ¿Te ganas monedas? Nunca se casen con alguien que no tiene dinero ¡Ah! ¡Qué interesante! Mirá una camilla para descansar Sí Qué lindo detalle de la camilla, y vale Sí Un parche para colgarte la capita Bienvenido, Leon Mirá ¡Leon! 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 ¡Ashley! ¿Cómo lo dices? ¿De recién 2004? ¡Qué bronca! Me iría gritándote, maría re fácil Te hacía un huevito y... Te hacía la vida imposible, Sasha Para mí ahora está la puerta de salida, nunca la vimos tampoco ¿Qué es eso? Cadáveres ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo van a dejar los cadáveres así? Mirá qué lindo que se ve Espectacular Sí Sí Me gusta Yo haría acá la... ¿La miniatura? Sí, verdad Sí Bueno, eh... Apretadí, apretamos F8 y hice la miniatura A ver... Ahora parada el video A ver... A ver... Sí es este el F8 Ahí va ¿Viste? Está re linda Es un buen chamajero que el otro Claro Uy, ya me quedaría para ahí ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo no te vio? ¡No! ¡No! Pero tenés que mirar para acá, Dios mío! ¡Pero porque según yo! Según yo 20 años jugando y no sabe todavía cómo tiene que estar para comprar el killer ¡Está jodidísimo! ¡Ahí tenés una salida! ¡Ahí ya! El otro está arriba, así que... ¡Obris, me mordiste los pies! ¡Obris, vení! ¡Obris, vení! Ven acá Igual no sé subir, ¿cómo se sube? Eh... no sé, pero curate ¡Ay Dios, otra vez con ese bicho! ¡Me re asusté! ¡También! Ok, en el sótano, que no sé dónde queda, tenemos el otro botiquín amarillo ¡Ay Dios! ¡No puede ser cierto! ¿Tenés una suerte para cruzártelo? ¿Sabés que sí? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy Dios! ¡Qué bueno! ¡Abrime la puerta! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Abran! Queda una sola aquí abajo ¡A la derecha! ¡Ah, atrás tenés una puerta! ¡Tengo severidad! ¡Ehe! Acá debería estar la otra Debería ¿Dónde está? No la veo... Es como que tenés que salir igual Ahí está, ahí la abrió, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé ¡No puede ser! ¡No! ¡Tenés una suerte! Solo a mí me pasa esto, ¿eh? Sí Ir al palé y seguir pa' viendo ¡Tenés que tirarte ahí abajo! ¡Ah! ¡Para, para, para! Sí, ahí está la otra puerta! ¿Aca? Para allá Ahí seguir derecho ¡Ahí la atrapé ya! ¡La atrapé ya! ¡La atrapé ya! ¡Sí! ¡Qué buena Perk, eh! ¡Qué buena que te salió! ¡No te lo puedo creer! ¡Aaah! ¡Te acabo de salvar con persa aleatoria! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Dios mío! ¡No! No me tiró porque no quiso, me parece No sé, tenés un 10 aparte ¡Aaah! ¡Qué mal que la pasé! ¿Dos son o dos iridescentes? ¡Nueve mil puntos! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira todo lo que tenía! ¡Dios mío! ¡Estaba roto! A ver cuál es la puerta que está de acá ¿La segunda? Ahí está, maleticio A ver el superviviente llamará al Ente para que impida que derriben dos palés que distan un máximo de 32 metros de educación de superviviente durante 15 segundos ¡Está buena! ¡Está buenísimo! Claro, por eso tipo habrá dejado... ¡Claro! ¡Me arruinaron la partida! Y sí, porque viste todos los palés que le tiraron ¡Claro! Igual 35 metros es un montón Sí, es demasiado Pero bueno ¡Está bien! Le ganaste, es lo importante, ¿no? ¡No sé cómo todavía! ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, vamos a dejar las partidas por ahí pero creo que estuvieron buenísimas ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no hay un ataque cardíaco! ¡Claro! El miedo de Mario y el miedo del traicionero en un mapa que ninguno quede como que... ¡Claro! ¡No! ¡Es fortísimo! ¡Claro! Lo dejamos por acá y bueno nos vemos en otro momento con más DVD o con Clash o con... con Mini Clash Mini Clash Mini Clash Clash Mini o Mini Clash Mini Clash Mini Clash Es lo mismo, Clash Mini Mini Clash La miniatura esa ¡Claro! Es la famosa de Clash Royale pero chiquitita y... estén atentos a los videos de Digimon ¡Claro! porque vamos a estar subiendo nuevo contenido todo el tiempo y bueno, vemos que sucede Y si quieren ganar y crear buenas estrategias serán porque envíen los videos porque si no, no lo van a lograr por sus cuentas ¡Claro! y aparte se vienen sorteos muy interesantes para esta semana para fin de año también ¿Qué sorteos? Los sorteos de las cuentas tenemos una cuenta VIP 5 una cuenta que habían dado unas vueltas que no sé si Digimon tengo que analizarla todavía para poner al sorteo de esta semana y encima a fin de año se viene el sorteo de la cuenta VIP 9 ¡Epa! Es la mejor cuenta ¡Obviamente! Es mi mini Missit es la cuenta que estuve dando de todo mi amor durante más de 6 meses y nada ¿La vas a dar? La voy a dar a algún suscriptor que gane el evento ¿Qué evento? Es un evento en el cual las personas que más suscriptores meten al canal me van a tener que ir escribiendo por Whatsapp o por Messenger y me digan yo te fui metiendo, no sé, por ejemplo vos, Toby, se suscribió al canal ¿Quién te metió a mí? sucombovisit el mensaje y digo bueno, agregue a Toby a tu canal y yo me pico que está Toby agregado y digo bueno, listo, ahí está anotado participando con el evento y la idea es llegar hasta mil suscriptores para poder hacer crecer un poco al canal y el máximo de suscriptores que meta una persona por ejemplo si llego a meter no sé 70 suscriptores pues estas personas la persona que metió esos 70 suscriptores si es la que más tiene y el resto tiene 11, 50, 48, 40, 30 bueno, obviamente la que más suscriptores haya metido y le voy a entregar esa cuenta dignamente eso pues le consta el sorteo ¿y no querés hacerlo un poquito más compleja? ¿como? le tienen que dar like a los videos estaría muy bueno que le den like al video eso es importante pero no a ese video a todos los videos aparte de todo el tiempo vamos a estar subiendo videos vamos a poner estas palabras claves epa para que ustedes puedan ganar un pequeño bonus que es una recarga en un juego de estos de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Digimon, de Pokémon, lo que sea si ustedes agarran y dicen mira, Missy, las tres palabras claves en los que hay diferentes videos van a ser tales entonces ahí colocan las tres palabras en el último que yo voy a decir ahora coloquen las palabras las tres palabras claves en este y abajo y ahí se van a ganar la recarga de la hora gratis en la semana para personas que no pueden comprar VIP porque realmente no quieren la tarde está bastante bueno les podemos ayudar bastante así que bueno la primer palabra de hoy va a ser que podemos poner archivos pepino pepino listo la primer palabra del sorteo va a ser la palabra pepinos con s pepinos así es pepinos es un pepinos es un pepinos así que bueno la primer palabra clave va a ser pepinos para 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 no me quedo claro que dijiste? que la primer palabra clave va a ser pepinos jajaja si bueno yo lo hemos repetido 500 veces así que bueno ya si no lo escucharon claro porque se saltearon el final claro durante la semana seguramente vamos a estar tirando dos palabras más y justamente en un video voy a decir no sé poner el viernes voy a decir ponga la palabra clave y se llevan la recarga tranquilamente que vamos a hacerles es un regalo para ustedes para la participación y el apoyo que están mandando al canal y por navidad y por navidad jajaja así que bueno nos vamos nos despedimos de este videazo de DVD un videazo un videazo y nos vemos en Argentina bye bye adios ineptos